¿No deberías hablarme de algo que hayas vivido intensamente, de alguna tentación? Pues tentación fue el alcohol. Yo me llamo, sigue en la búsqueda del doble perfecto, una misión que convoca a los televidentes que se conectan con el dialety todas las noches y de paso acompañan al jurado en la toma de decisiones en una de las etapas más cruciales de la competencia. Debes ver, yo me llamo Roussal y él le cerró la boca a quienes la juzgaron y se fajó tremenda presentación. El capítulo del 6 de septiembre quedará para el recuerdo en Yo me llamo, y no precisamente por un memorable show de uno de los participantes, sino por una decisión que dejó por fuera a una de las promesas de la imitación que tenía esta temporada, Alejandra Guzmán. Debes ver, fuerte, agarrón, de Amparo Grisales y César Escola en Yo me llamo, por un participante. Todo se dio cuando el presentador Carlos Calero anunció la inesperada noticia, lo que al principio confundió al jurado, pero después, al entender los motivos de la decisión, solo quedaron palabras de apoyo para la imitadora. ¿Por qué se retiró la imitadora de Alejandra Guzmán de Yo me llamo? La concursante pidió disculpas al programa por tener que abandonar el diáletic, argumentando que decidía dar un paso al costado por problemas familiares y personales. No es ni fue mi intención jamás llegar a este punto de tener que tomar esta dura decisión de renunciar al programa por problemas personales y familiares que no me permiten estar al 100%, como debo estar. En un programa de esta categoría, dijo inicialmente la concursante. Ante su determinante decisión, solo agradeció al reality por haberle abierto las puertas y permitir explotar su talento sobre el escenario. Por su parte, Amparo Grisales reaccionó al inesperado anuncio, dejando saber que este personaje era uno de sus favoritos. Bueno, eso quiere decir que ella se autoeliminó y hoy solo saldrán de la competencia 2. Ay, pero me pega duro. Asimismo, César Escola y Pipe Bueno resaltaron la madurez de la participante y dejaron claro que por encima de todo está la salud y ante todo, la familia. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. ¡Gracias! ¡Gracias!